Buenos días, estamos ya en España, me he quedado durmiendo y ahora, me voy a arrancar el castell y me voy a sentar ahí, he hecho el asiento para atrás y ahora me ha dicho, ya estaba en España, yo quería grabar, porque no he grabado cuando estaba ahí, que no tenía batería en el teléfono, no lo puse a cargar y bueno, ya estamos en España, ya al resfriado por la mañana se me sigue escuchando un poco así, pero luego ya mejora, se ha tenido un poco ahora, ahora, estamos por las 121, vamos para Albacete, se supone que llegamos para las 4 menos algo, bueno, tengo que estar casi la hora y eso, y ya no sé si cargaremos, o llegamos vacíos para la campa, si cargamos, pues eso, no sé si cargaremos nosotros mañana o ya lo dejamos y ya descargamos, o sea, no sé si llegamos hoy a casa o si llegamos mañana, hoy es jueves, hoy es jueves, si llegamos hoy y salimos el lunes, pues tendremos viernes, sábado domingo y eso y eso vamos a echar el sol vamos a echar el petróleo es por aquí he echamos varias y esta de Norpetrol le he estado echando desde hace poco tuve los pantalones, voy sin pantalones aquí voy sin pantalones he levantado como conducía a ella que le gusta conducir dice que no, le dejo, yo no la deje conducir y ya ayer no me dejó conducir a mí, yo había empezado ella también y yo a dormir dice que que tiene la lona automática la lona automática morisquilla no, es que no, morisquetas morisquetas eso pero es que no sé si eso son sonrisa o no sé es un rimas ya claro, yo como sé lo que es eso no, ni hemos mirado el significado como era, morisquetas morisquetas que su padre en andaluz que diría que tú haces más morisquetas que yo pero es que no sé lo que es morisquetas le pregunté pero no sé si me ha respondido ya creo que tenga blue a la izquierda que quieres que me ponga en algo no, no, que tenga blue a la izquierda mira a ver este no sí, sí, tiene, aquí tiene creo que me aparece tienen todos, creo sí aquí tienen todos ah, no es que la madre no, por eso sí, 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 tienen todos sí, sí, sí está muy bien y la blue está aquí a la derecha estoy aprendiendo francés eso es la 2 de Francia ahora, a ver tenemos puesta la tele no para verla sino para gastar datos porque como ya lo explicamos en otro vídeo, creo o sea, fuera de España en Francia usamos los datos de Carol que ella tiene un una línea allí entonces, claro o sea, su teléfono francés entonces, ¿qué pasa? que si ella gasta mucho más en España o cualquier otro país que en Francia le cobran por consumo abusivo igual que a mí yo, si no gasto más en España que fuera te cobran una pasta por consumo abusivo 60 euros por ahí entonces cuando estamos en España tenemos que gastar con el móvil y entonces vamos gastando lo tonto venga ponemos la tele para que vaya sonando y el table está sin clima porque ayer estuvimos viendo una serie desde la cama hoy nos llega otro soporte para poder poner el table en lo que es la cama pero se veía bien desde aquí pequeño pero bien y nada ya que ha sido lo más bonito está amaneciendo voy a comerme un curasán que yo antes me desperté bueno se ha bajado caro se ha ido allí en Castea al servicio a deatar y me ha traído un curasán o sea como todo hace asero también ¿no? sí, claro entonces yo estaba durmiendo y no me he enterado de nada ya cuando ha vuelto ah, soy guanta conduzco yo digo vale me he sentado aquí en el asiento y a seguir durmiendo y ahora voy a comerme el curasán y el café eso es un café que iba a hacerme el café y la hormiguita esta que tengo aquí en el camión la he metido y digo ya está hecho el café no me ha dado tiempo ha echado a soy ha echado a blue me ha hecho el café me ha comprado un curasán me podéis tener toda la envidia que queráis esto no es práctico que va a gener... mira ¿eh? ¡ah! ya ven a ver que yo quiero ver que vamos a ver quiero ver un vídeo aquí donde tengo que darle yo para que me gusta el YouTube pero no a ver no sé cómo darle para atrás sí con el teclado ¿es de aquí? para la escape la función FN abajo sí y la flecha de la derecha junto me faltan manos a mí sí, te faltan manos ¿y dónde están las flechas de aquí de la derecha? ¡ah! vale, vale ya lo he encontrado joder ¡ah! no voy me hago el FN espera no joder nada por culo ya a ver es que quiero buscar vale eh quiero buscar comparativa 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 micrófono 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 inalámbrico ahora saís los de los de Robert a ver y ahora si yo quiero darle a a mira ahí ¡ah! anda, mira que práctico entonces ahora los mejores micrófonos inalámbricos porque ya como me lo decías ahora sí que es verdad que nos ponemos los dos ¿qué? ¿de aquí? ¿de dónde? de la de la de la ¿de hace tres años ¿te parece bien? no ¿está la Guardia Civil allí? bueno voy a mirar porque lo estuvimos viendo ayer ahí se harto a la Guardia Civil ah pues para donde en el otro sentido sí adiós Guardia Civil jajajaja entonces vamos a mirar porque Carol es de comprar cosas buenas y dije pues compramos una no, no, no los rodeos son buenos y eso lo vamos a aprovechar para cinco años no sé qué para tal para cual entonces llevo yo cuatro años sin micrófono que me escucháis regulín y ahora pues ella quiere unos rode unos boya unos no, pero bueno a ver se trata de de comprar por comprar algo comprar algo que sea que nos dure y que sea de calidad es una inversión total porque si compras una cosa cien euros vale, está bien para caro calidad significa caro no 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 es eso pero pero si son caros son buenos no solamente el necio confunde pero bueno le digo que si si compras más caro solamente el necio confunde calidad y precio valor y precio como era el dicho pero que si que los rodeos son buenos que los otros son buenos que no se extrañe que el próximo que sea de calidad la próxima vez que salgamos que se nos vea vamos a ir con el cuadrito ese rode como toda la gente que yo siempre he renegado que si que me podéis decir tú decías que no querías micrófono toma jodete tú que no querías que te mueve el asiento toma te estás ganando enemigos ajá pues no pues pero bueno lo del asiento lo del asiento me estoy quitando como la canción de extremo duro eso sí la música escuchamos la que me da a mi la gana también o sea yo le pongo que si que te gusta la música que pongo Megadeth Iron Maiden Rattain y las películas y todo conservo mi autonomía luego escucho yo la tele iba a decir japonesa francesa y eso pero bueno me da igual para dormir ajá a la izquierda ¿qué? tenemos que irnos para la P15 que no sé por dónde te manda bueno sí te mandará por iremos por el mismo sitio vamos para vale pues eso o sea que vamos a meter ya mismo hay una cámara también ya poco a poco poco a poco iremos añadiendo cosas y tenemos que usar la 360 tenemos que usar la tenemos que ver todos los soportes esos que tengo yo que están en el coche bueno ahí en el paquetico ese negro habían unos cuantos y luego en el coche habían más la caja blanca esa de la cámara esa china entonces hay que ver todos los que tenemos y los pegamos por muchos sitios sí exacto y si nos falta alguno compramos porque los buenos son los de Go Pro pero son más caros entonces las ponemos por ahí y así vamos cambiando la cámara y eso y los micrófonos para que no os perdáis a mí ya sé que tengo la voz así de floja que se me escucha sin necesidad de micrófono pero Carol es más señorita y habla un poquito más flojo entonces me habéis dicho ya varios se pierde la conversación que también os digo los que lo decís mirároslo porque yo escucho el vídeo cuando lo edito y lo oigo a ver si tenéis algún problema de perdición de que no que es broma ya lo sé que ahora hablando dos no es lo mismo yo que ahora tengo el teléfono delante de la boca o cuando grabo en la pinza aquella que está delante mía a que yo esté hablando ahora y que ahora os diga algo entre que ya tiene la voz más floja y bueno más floja no que tiene más educación y más sentido común a la hora de hablar y eso pero sí que es verdad que nos vamos a regalar unos micrófonos buenos que oye por gusto meteros en Amazon o sea hay micrófonos o sea ¿qué pasa con los micrófonos? oye nos pueden dar si es no nos van a dar opinión porque no creo que les dé tiempo porque los vamos a comprar hoy para que lleguen mañana porque somos así de cagaprisas pero bueno entonces espera que voy a salir me es guapo me es guapo sí peínate qué línea a ver los micrófonos son caros todos yo que yo quería uno mi idea era uno de esos de lanza o de escopeta uy qué feo lo que acabo de hacer pero bueno uno de escopeta o de lanza como quieras decir para ponerlo aquí en medio el camión pero es que uno bueno te cuesta 100 euros luego nos pusieron un camión americano bueno un caño de torpedo de eso sí entonces te pone a mirar micrófonos buenos los rode los dejo ahí y los otros a ver los boya orgein orgein también cómica también cómica sí eso es lo que miraste tú que era un nuevo profesor pero es que los a ver todos estaban en 200 y pico metros de distancia no sé qué y 8 horas de grabación interna que los micrófonos también graban ellos por si acaso como como grabemos y luego hay que pasar al chivo y eso entonces eso es un porculo yo espero que se grabe todo junto bueno tenemos que estudiar un poquito más ahora vamos a ver un vídeo que es lo que yo quería hacer y por eso he empezado a grabar y ya me pongo cualquier par de micrófonos de eso TJI orgein boya los de rodeo ya pa' qué si te van a dar 250 euros señores que es un micrófono que tampoco me voy a ir no puedes irte a 400 metros vamos a ver en qué cabeza cabe que yo dejé la cámara grabando y me aleje 400 metros ¿me veis? no me veis no me veis pero estoy aquí me escucháis no me veis pero me escucháis no sé luego te pones a mirar opiniones y claro porque dices no yo es que quiero uno que sean buenos hay una cámara yo entiendo oye GoPro vale pimpa no hace esto hace lo otro estás viendo el vídeo perfecto pero claro en el tema de micrófono a ver que no lleva micrófono hasta ahora que he utilizado nada más que lo de los móviles o sea el micrófono lleva los aparatos y oye bien feliz bien contento ya resulta que a ese no se te va a abrir los naranjas normalmente normalmente es este que se tendría no se abren todos los naranjas que yo este también puede ser ah vale se abren los tres se abren todos sí es que estaba en un peaje entonces no ha tenido nunca micrófono es como el que no ha llevado nunca un coche y el primer coche que se compra un mercedaco un bmw o yo que sé o sea no y no vas a ver amigo explícalo explícalo ah sí qué bueno el tío con eso dice eres guapo Rubén no pero soy gracioso paella paella es que había uno ahí que que está poniéndole se le ha roto el cristal o algo y le estaba poniéndola puesto empapelado en cinta meter esta de embalar la ventana blanca digo no había transparente por lo menos pues eso entonces no hemos llevado nunca micrófono y ahora vamos a meterle un rode o sea vais a escucharme como no me habéis escuchado nunca un rode un boyaca un poca yo ya ¿qué? boya cómica o rode Isenheiser también que es alemán que tiene buena pinta ¿buena pintas que son ugras? no que son dicen profesionales que parece lo dicen ellos o lo dice gente que lo ha tenido porque claro si tú ves no lo dice unas páginas de comparación eso es vale vamos a ver ya es lo primero que he hecho amor mío vamos a ver un vídeo comparativo de cámaras o sea de micrófono a ver qué nos dicen porque es lo que os digo yo no le veo si es tan bonito hay unos que vienen con la caja para cargarlo que llevan los pompones esos para el viento que llevan cables porque el horror de 250 y pico euros 270 euros y ve los comentarios a ver que si se lo quieres poner al móvil te hace falta dos cables ¿qué tú dices? bueno Rubén nos pasará un cable vamos a ver mira el cable para separar para poder cargar la cámara la GoPro a la vez que le metes un cable de un micrófono ya te cuesta 60 euros a ver yo que se en las cámaras y estas cosas pasa como con las cafeteras estas la Nespresso y todo eso que dice vamos a ver la cafetera me cuesta 50 euros pero es que luego le compras tres cajas de cápsulas y ya te gastas más que la cafetera no no pero habría que ver por ejemplo el cable que tengo en el Samsung aquel que compramos este verano no no eso que son cables de datos son cables no vamos a ver los de GoPro dicen vamos a ver hemos vendido la cámara que cuesta 400 pavos dice ahora como le sacamos dinero a la gente dice pues los accesorios los vamos a hacer con plástico extraído de las minas de glaciar que hay en el polo norte que es difícil de llegar y por eso le podemos vender a cada accesorio 60 euros 70 euros ya no haríamos lo mismo no no pero nosotros si vendíamos estos hombre yo si vendiera accesorios de GoPro pues querría que la gente pudiera comprarlo no no que va a haber un cable de mierda y decir vale 60 euros pero que hace el cable se para que puedas cargar y conectar el micrófono a la vez eso es lo que hace yo tengo uno que me dice Sebastián pero no va pero hay que ver de que cable estamos hablando para ver que es muy caro bueno y que es tu entonces la otra la CJI viene con todo ya o sea que ya con todo lo haces no no he elegido pero que me decanto ya te lleva por esta marca ¿no? yo que quieres que te diga no me considero yo tan profesional para un rode a ver me da igual no se trata de profesionalidad se trata de comprar calidad no se trata me da igual podemos esconder la marca yo no quiero presumir como que no yo como los grandes youtubers de eso que se ponen el micrófono rode colgado de aquí de la gafa o aquí que estoy diciendo hola soy Pepe os voy a enseñar aquí mi granja de pollos y mirad llevo llevo el micrófono rode aquí calidad pollo y el pollo pio 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 y el micrófono ahora mismo un micrófono hago muy bien la polla iba a decir la gallina hace muy ella sola la polla es la mujer la mujer del pollo la mujer del pollo aquí si seguro que todos los que tienen gallinas no porque como no tienes un micrófono de calidad rode no se escucha puedes repetirlo pero para sordios hacen así las gallinas pero en España también o en Francia no son las 9 y 20 ¿y qué te has tomado? no sé la pastilla no tengo una pastilla ¿qué me has dado? cajas para para ordenar ordenadísimo estar cambiando ¿qué te lo ves? mira hay papel aquí tazas cosas ya me dijo Osvaldo quiero recordar dice nunca he visto tu camión tan desordenado no, no ahora ahora George cuidado la policía está escondido oh os hemos visto bueno en verdad los que no tienen que ver son los que suben a nosotros les importamos poco aquí ni disimulan ni nada dice el radar nos pone aquí con dos cojones y ya en el peaje están parando los coches yo he visto que tenían a un coche parado le iba a decir pero bueno estábamos aquí hablando con todos nuestros amigos y eso bueno pues vamos a ver un vídeo de comparativa a ver lo que dice porque yo por ejemplo cuando compré este móvil sí que vi un vídeo que comparaban el samsung no sé qué con el iphone no sé cuánto con el xiaomi no sé quinto y este y entonces decían oye muy buena cámara esta y el gran angular igual de bueno que tal digo mira pues este para mí me daba lo mismo opo no lo conocía el primer móvil opo que he tenido ha sido este siempre había sido de huawei pues me ha venido muy bien y eso los micrófonos pues sí me suenan los rode todo el mundo rode 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 pero tampoco es gente de mayomanía que oye que a lo mejor son que yo tampoco lo que ha dicho ella que sabía hacer son la pi en cuanto a micrófonos perfecto no pero que lo digo ya lo sé que tú opinas o sea que es un una opinión que no me importa la marca y a mí tampoco pero es verdad la calidad punto claro pero entonces ahora tenemos que empezar a hacer vídeos ASMR 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 es cuando hay uno que está comiéndose una sopa y se escucha como si lo tuvieran metido en la oreja eso es vídeo ¿sabes? dice buenos días y respira hay un culturista que sale así uno gordo o sea gordo no negro es de color joder de color grande gordo en cuanto a que está el tío amazado y sale comiendo que a mí me da comerlo comer empieza a coger el pollo que escucha yo respeto a la gente que le guste estar viendo un tío comer y de vez en cuando se pega una rajada o sea levantase un poco el culo porque lo tiene como lo tendrá fuerte también ¿sabes? aíslará bien con la silla entonces se pone así y dice ¿cuántas visualizaciones debe tener vídeo? muchísimas entonces hay que hacer eso vas conduciendo y eso pones el retarde que se escuche clac 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 el retarde todo se va a escuchar todo se va a escuchar que tienes hambre y se te escucha un retortijo o sea un froro se va a escuchar ¿y el motor del camión? el motor seguro cuando tose como dices tú que cambia de muerto también ah que guay ¿no? porque el obrador del motor es genial claro me encanta de mí así que bueno ya dejamos de dar por saco vamos a ver el vídeo sí porque lo has dicho 20 veces o sea que no sé si vamos a llegar a ver el vídeo y luego ya os decimos cuál hemos elegido que también dicen los rodes no te pones el rodes pero es que te hace falta ponerle un lavalier de eso que es un micrófono con el cable pues digo yo y no le podemos poner el micrófono con el cable al móvil por culo de que esté el cable por ahí bueno ya os decimos yo no estoy muy convencido ¿ya está? sí ya está se me olvida grabarlo estamos por la A3 camino de de la descarga y tenemos allí hay una presa allí está el lago tenemos el puente y un poco más y no lo perdemos chai vamos a grabarlo mira no serán los mejores peores del mundo pero bueno es el túnel del rabo de la sartén como si tuviera 15 años le hace gracia como el instituto ha dicho ha dicho a pito y se ríe el rabo mira que chulo estaría chulo pasar por una carretera por ahí debajo y hacerle una foto al camión que sepas que ya no te quiero ah ya no me quieres no divorcio pito divorcio jajaja y nos vamos y llegamos a Castilla-La Mancha provincia de Cuenca pues entonces no era Albacete ¿dónde iba mamá? que bueno yo vi cuando yo vi Requena cerca digo pues vamos a Albacete habla de Requena ay ¿por qué todo eso así? por Dios te habrá contagiado alguien ¿quién se va? ya se va a ver más el lago son ¿se va en el Quijote? como es claro las 4 y 3 minutos y ya vuelve a conducir carro cuando conduzco yo a mí no me graba nadie ostras se me olvida perdón estaba ocupada viendo vídeos viendo cosas ah pero hemos elegido a ver hemos elegido micrófono sí hemos tenido una sesión buena de elección de micrófono sí o sea que que ya os enseñaremos bueno lo voy a comprar ya llegan mañana o sea los eliges de camino mañana llegan igual que nosotras llegaremos hoy pues mañana ya los tenemos hemos cogido los hollyland ¿cómo se diría eso? finalmente hollyland hollyland que me vais a decir ahora es que los rode son mejores a ver hemos visto un montón de vídeos un montón de vídeos pueden ser 4 o 5 sí y que si los rode a ver caros son todos iguales de caros porque al final estamos entre 3 los DJI mic que luego sacarán los DJI mic 2 que serán la hostia pero bueno los que habían ahora los DJI mic los rode we're let's go to we're let's go o go to pero las dos y luego los que hemos cogido los hollyland ¿por qué hemos cogido los hollyland? porque nos ha convencido el del vídeo el que me ha gustado ese nos ha convencido hemos llegado ya pero este último nos ha gustado lo dicho a ver viene con el cable para el teléfono lleva los lavalier lleva los no sé qué además y uno que ha probado los 3 o 4 o sea ha probado los que los que queríamos nosotros o los rode o los DJI o los hollyland y se escuchaban los que más me gustaban amigos pues escuchaban los hollyland la voz es el tío entonces pues yo que sé no por lo práctico que son también que vienen en un estruz que podemos cargar etcétera etcétera varias opciones que han sido la decisivo decisivo sí ya está y aparte hostia hasta que rompo la caja se me han salido no se ha salido porque me ha apoyado entonces como es en amazon y si no nos comen se las podemos cambiar hasta el 30 hombre ha visto lo que estoy perfecto quiere salir tu madre está apoyando el tablet que así voy a arreglar la caja soy barba azul soy pirata dice por oye así puede limpiar la parte del borde que no llegan nunca la próxima la próxima que no compro tiene que tener también de esto de sol otra 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 que tenemos que ¿te ríes? ¿te ríes? debe no sé está contigo esto para que lavas es que las gafas es que las gafas tenemos que ir a LR las gafas claro y no habíamos dicho no no porque el teléfono no lo ha sido lo probamos y la próxima vez que te cobren mucho ya me está molestando el portugués le damos una paliza venga vamos te la da donde está pero tú empiezas si me estoy ya cansado ¿te vienes conmigo? si venga pues venga venga vamos 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 200 kilómetros de milio ay se ha librado por el gps porque nos va a hacer salir y esto porque ahora se sale tan fácil llevaría pegamento quizás que va una vez que lo metes no lo toques mucho vale pues esta zona es muy bonita pero yo he preferido enseñaros cómo ha arreglado la gafa se va a calentar en cero coma estamos a 31 kilómetros vamos a ver si descargamos la paja y no sé si nos cargarán hoy o nos cargan mañana me da lo mismo ¿te importa dormir una noche más en el comienzo? llevamos hoy hace ya 14 días bueno esta madruga ayer por la noche a las 12 y media o sea hasta madrugada a las 12 y media de miércoles a jueves de miércoles a jueves de miércoles a jueves no empezamos jueves a las 12 y media por la noche hoy es jueves pues hubiera sido esta noche pasada a las 12 y media del día jueves la quinceana no se dice la quinceava sí ayer por la noche fue en 14 días y hoy ya es el 15 esta noche a las 13 y cuarto serán la quinceava quince días se te han hecho la... hombre hostia como me ha salido que bonito de esto ahí ya te estás viniendo arriba tú por aquí es ¿no? aquí te va a pasar es por aquí sí, sí, por aquí ¿qué hago? ¿es? que... se te ha hecho largo estos 15 días ¿qué va? ¿qué va? no lo hacemos pedimos un rebote y... no, no queremos llegar a la casa de la Puri ah, bueno la Puri mi mamá Minglanilla para la derecha y Villalpardo para la izquierda 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 ah, que lo tenemos alumno espérate ¿y por qué está alumno? de la casa vecina de aquí no hay que me iba no, de la casa vecina del recio para la izquierda ¿nadie? nadie dos ciclistas ya han pasado ya tenía normal y ahora lo tenemos vehículo en cruce ¿nosotros? lo tenía en el 1 y al 0,6 en Gran Angular me gusta más oye, ¿me tocan a mí las pequeñas carreteras así? sí, todas para ti a ver, cuidado que los ciclistas tienen derecho a ir así uno al lado del otro pero a ver hombre yo me aparto ¿dónde cargamos? ¿y esto por qué se ve tan claro? ah, vale ¿dónde cargamos? no sé lo que tenía configurado que se veía fatal ahora sé mejor ¿dónde cargamos la paja? pues en un bancal ahí en un caminico ¿dónde quieres descargarla? en una gran ciudad en un polígono con calles anchas y pues no pues vamos a ir a un sitio y guarde porque está el flash ahora vale, era el flash lo que se había lo que se había puesto no sé ha hecho cosas raras el teléfono vamos a descargar en un sitio parecido a donde cargamos seguro más ciclistas y viene un coche de frente ¿cómo no? o frena o los pasas pero iba demasiado no, pero porque el coche iba lento pero ella la se pone así muy bien ostras ¿un ciclista inteligente? no lo que pasa es que la da miedo pues así hay que llegar así se ponen uno de tres al otro tú tú te has propuesto tú te has propuesto en dos semanas ponerte a todos los colectivos en contra bueno pues ya no así no en Francia ya no te quieren por lo que dijiste de cómo conduces que si los ciclistas no sé qué que si la gente que es de algún color vas a tener que ¿cómo se dice? resarcirte de todas esas cosas res otro ciclista este va solo no cuidado en la curva ahora nos encontramos otros dos ciclistas ¿cómo se dice cuando restituyes resarcirte? ¿es un radar? sí no sí es un radar pero le han dado a pedra porque no estaban de acuerdo con que a ver derecho a la intimidad en los pueblos rurales es sagrado entonces si han decidido darle una hostia al GPS al joder al radar y romperlo quién somos nosotros para cuestionarlo el problema es que eso luego si tira dos años roto cuando la gente se acostumbra a que está roto le cambian al cristal y festival de fotografía hay que 25 kilómetros así te tocan ¿estás preparando? ¿para qué? para estos 25 kilómetros hombre claro ahora me pongo así para atrás me duermo y me avisan en llegar yo abro la luna me gusta ¿aceptas barco? si no te doy la menos porque estoy conociendo que bonitas las tierras mancheras esto es que es tierra mancha ¿no? si con sus sitios de vino Villa Malea estamos a 7,4 kilómetros de la descarga ¿para qué quieren tanta paja en Villa Malea? pero oye yo conozco estoy en lavadero y detrás sí como todos los caminos que sí, sí por aquí he pasado yo ay, ay, ay va a tomar porra con todo va a llegar la paja batida no, no ya está me equivoqué no está ah, mira sí, hay un lavadero sí, pero no existe ¿ahí la vas tú el silo? no, no, no ya nos vamos de Villa Malea no tenemos que dar la vuelta a Villa Malea tenemos que irnos para otro lado de Villa Malea no, damos la vuelta vamos allá pero entonces tenemos que ir para la otra punta de Villa Malea todo eso a la derecha es Villa Malea y nosotros nos vamos todo eso el campo ese que no hay nada es Villa Malea todo eso es lo que hay a la derecha mira nos vamos de Villa Malea lo dice el cartel amor oh ya lo sé vamos a Villa Malea vamos a dar la vuelta pero que no me gusta lo que nos dice pero ok, me voy adiós que pensaba que era por aquí sí ahora iba a dolar tú en el trailer podrías podrías vale ya está ya está tengo un problema con este GPS sí, claro te dice a un kilómetro de la derecha y está la raya ahí larga que mira este tono no, pero que tiene que problema tiene que tiene que decirte que tiene que decirte Carmi Karol que no es aquí que es más para adelante es donde dice la flecha un kilómetro tú eres como el Scania vas perdiendo estrellas te quiero menos aquí, ¿ves? aquí mira ¿dónde? ¿dónde dice el Carmi que tienes que hablar? 3124 mira, ¿ves? aquí ya se lo dice bien ah, enfadado ¿eh? pues tres problemas tienes enfadarte desenfadarte que no me enfade yo eso va a ser muy fácil de recuperar ah, bueno qué cielo más bonito ¿eh? R de la Manchuela Quintanar del Rey está bonito el cielo, ¿no? no, que luego me riñan que me ha dicho ¿es que me riñan siempre? no, claro no me ha dicho eso Evelyn ha sido me ha dicho no le riñan a ver si se va a enojar Karol y eso es que me riñas mucho ¿y tú a mí? ¿yo? no, yo soy mujer ah, claro ya está el machismo feminismo, ¿no? se dice o sea, tú como eres mujer me puedes reñir pero ya a ti no bueno, aquí guarda para todo bueno pues ya hemos descargado ya nos vamos de Villa Malea hemos descargado y barrido los 20 kilos de paja que se quedaban en el camión y ahora nos vamos a ver ay asos ay, ay ay, esta malita vamos mañana cargamos en Honda jesúsito descargamos en Honda y ya para la campa final van a ser 16 días prácticamente 15 días sí 15 días y medio casi 16 días unos 11.000 kilómetros está bien para primer viaje ¿no? todavía todavía no te has hartado de miedo todavía ¿no? aún no aunque puede va a poder pasar tiempo antes que le antes de ti jaja y a ver ya que bonito está el cielo sal de la rotonda por la tercera salida por la 3124 me has pasado tú que me quieres dar besos y nos vamos de Villamalea localidad que la ciudad de los champiñones ¿cómo se dice champiñón en francés? champiñón ¿eso qué significa? es una canción francesa vamos a ver si encontramos un sitio donde nos den de cenar y ducha y mañana ya estamos a 230 kilómetros del sitio o sea que nada si andamos hoy una horita nos quedamos hora y media por ahí ¿cómo sabás? sabás bien sabás très bien ¿cómo es? sabá es estamos bien sabás sabás ¿cómo sabás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿sabás bien? sabá très bien sabá très bien 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 pero ¿sabás qué significa? Jaja... ¿Sabás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Sabás bien? Muy bien, más bien. ,, ¿Sabás? Lo va bien, ¿Qué va bien? ¿No va bien la cosa? Vaje bien, ¿sí que va bien? Si he trabajado mucho Sobre todo el tema de la carga y descarga Lo llevo mal, ¿no? Lo llevo bastante mal Te hago trabajar demasiado Pues hemos decidido Bueno Para que haya de emergencia No, no, la emergencia está cerrada Podrías tirar la valla, pero está cerrado Ah, gana, queda lo que hay Hemos visto que hay duchas Y algo para comer, pues nos vale Hemos pasado a la hora de 270 Que seguro que está a la mar de bien Hemos entrado a 2 o 3 Y la siguiente hemos dicho Si no va a valer tampoco Pues mira, camiones hay Si hay camiones Hay restaurantes, cafetías, restaurantes Mira, al lado de si no te gusta O donde O allá con toda la luz O donde tú quieras Podemos dar una vuelta por allí Tenemos tiempo Claro, vamos a pasearnos Esto es el regoillado Pero esto está abierto Está cerrado Pero la parte de allá Estará abierta De todas maneras El cell service está abierto Parece ¿Puedo dar la vuelta? ¿Por dónde? Esa la vuelta por ahí Tú quieras Soy muy chula Hombre Muy abierto Por eso quiero pasar A ver, no van a tener ¿Qué quieres? Que esté dorsalón abierto Para ti Estará abierto un trozo A ver, a ver ¿Qué trocito? Tampoco va a atraer a tanta gente Tú y yo Mira, a ver Ahí hay luz Vale Que tiene salón de boda Y de bautizo Y de comunión El día que se empiecen a celebrar Los entierros ¿Ves? Un bar Hay gente que Hacen solamente Cafetería Y restaurante Cafetería y restaurante Abierto 24 horas Para un plato combinado No hacen Te digo que no hacen Platos combinados Que no Es como no hay cocina ¿Vas a preguntar? Pero Te voy a parar Pero Vamos a aparcar ¿No? Ah, bueno Pero Vamos a perder tiempo Pero que si no hacen Platos combinados No quieres Ah, bueno Primero que hagan Que nos den duchas Duchas, sí Al lado de este Al lado de aquel Crea un hueco Un plato combinado Parece beso Y somos Los reyes del mambo ¿A que sí? Ojalá Tengo mala ¿Mala qué? Que hemos visto Rir rampiando Sí Tú Escuchas plom Ajá Más para atrás Este remol Que está muy nuevo Aquí ya Vale Ahí Están perfectas No me preocuparos Que sí que hemos cenado Estaba abierto El restaurante Que ha comido Lentejas Y pollo Y lomo Bueno El lomo era para ella Y el pollo para mí Pero no lo hemos cambiado Porque no mucho Tiene el lomo aquí Aquí O sea que hemos podido cenar Y no hemos podido duchar Y estamos ya en el camión Que como Tenemos que coger la maña Porque pone Sí Este es negro, ¿eh? Ahí Entonces Tenemos que coger la maña Y decir Ay, mira Pero por qué se pone la luz A ver Mira Así es que Si no se vea mucha luz Tenemos la comida aquí Íbamos con la idea De un plato combinado Y hemos visto Menú Y dicen No, a las 8 y menú Y entonces Nos ha dado el arrebato De comer mucho Y nos hemos podido Un plato de lentejas Que rebosaba Las lentejas ¿Lo hemos hecho a la vez? No, ¿eh? Como los Jedi De la guerra de la galaxia Y luego el segundo Nos ha sobrado Con mini casere Luego pudding Y encima estaba caliente Y luego nos hemos duchado Y nos ha terminado de matar O sea, esta noche A dormir Vamos Toda la noche dormimos Pero esta noche Ahora ponemos una serie En el S Y la ponemos No he dicho la vemos La ponemos Y a los dos minutos Así que no Hoy es 28 8 de diciembre Que es Día de los Santos Inocentes No nos han gastado Ninguna broma No miro al banco A lo mejor Así que nada Mañana ya recibimos Hemos comprado Los Holy Land ¿Cómo se llaman? Holy Land ¿Qué es eso? El dúo Para que nos escuchéis a mí Yo me he dado cuenta Porque ahora que veo los vídeos Que hablo muy rápido No vocalizo Y se me enciende regular Con el micrófono Era tiempo ¿Cómo? Era tiempo Que me diera cuenta ¿No? 370 40 Y no sé Bueno Con el micrófono Pues voy a seguir hablando Igual de mal Pero por lo menos Se me escuchará mejor Y aquí a La francesita Pues Se la escuchará mejor ¿No? ¿Cómo se dice Buenas noches en francés? Buen nuit Y hasta mañana A tu talor Ya Habían todo No A demain ¿Además? A tu talor Sería Hasta ahora Pero ellos como Bueno A demain Vamos ahora a traer Pues Hasta demas Demas es como se dice Hasta demas Hasta demas Fin demas Fin demas A demain A demain Fin demas Pues ya está Ya está Vale